Estoy tan enamorada Ya no siento nada sin tu corazón Maripazas al viento Pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y con sentimiento El festejo continental ¡Vamos Wilderburgo! Estoy tan enamorada Ya no siento nada sin tu corazón Maripazas al viento Pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Música Esta cumbia para cantar Para bailar, para gozar Este ritmo para cantar Para bailar, para gozar Esta cumbia para cantar Para bailar, para gozar Este ritmo para cantar Para bailar, para gozar Música Y un saludo para Pascual Saldarriega, allá en Piura. ¡Gracias por ver el video!